Y a la verdad No ha estado a la altura de este partido La verdad que se ha encontrado con un rival Muy fuerte en los subfutados En todos los sectores de la cancha Y si miramos el marcador Lo dicen todos A donde va con la pelota Pero se ha servido que es por ti muchacho Controle la pelota Se me hace que en el campo contrario Calentamos la garganta Empezamos a calentar No Gol del Barça Gol del Barça